Patito, para... un poquito más, para... dobla para el otro lado... Para delante ya. Ya también, me estoy vendiendo... Es robado, ¿no? Dale, como si fuera robado. Un poco más... No, 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 antes que se barata. Vale, ahí. Para, para, para. Dale un poquito para atrás. Hay algún plástico que sobra. Vale, un poquito más. Para. Vale, ya he escuchado peso, ¿vale? Jajajajaja. Jajajaja. Jajajaja. ¡Piedra, piedra! ¡Piedra, piedra! ¡Piedra! ¡Piedra!